No olvido la noche que en ti me fijé En la misma que entre sabanas yo te devoré Tu carita y la forma de hablarme a mí Palabras que decías cuando yo estaba ahí Nunca planificamos pa' después del final Y en la nada quedó lo que contigo soñé Y como tú más acostumbras los días sin ti No es justo que me diga que contigo jugué Sé que tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú no me has olvidado No me has olvidado No olvido y tengo ganas de tener un TV Te yo no he borrado Y recuerdo como aquí de nuda tú te ves Compramos dos pinas secos y contigo me embriagueé Y yo fumé te lo pasé Y a la mesa te atreveré Como es el resto de poca en hack y te maté Con besos, tu piel ericé Después tu falta levanté Tu gesto me morí y siete Puse en uno más tres Con tu silueta completa Brincándome en bicié Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en qué la pensara Hay demasiado que no se para La vida es bonita pero traicionera Vestida con F de Fendi Bailando plamela de candy Así tú te prendaste de mí El día que yo te conocí Pero tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Pregúntate si has podido borrar Si no dime por qué a tu mente yo vuelvo Has convertido en arte disimular Aunque guarde las cenizas de recuerdo Y no lo digas tan frija como si solo fuese eso Y yo te escucho y puedo notar que lo estás fingiendo Pero tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Gracias por ver el video.